¿Qué es lo que se está pasando por encima de ese primer derecho fundamental, que es el derecho a decidir sobre el propio destino? Se están tomando decisiones en este momento que de alguna manera son similares a las decisiones que tomó Gómez en las primeras décadas del siglo pasado, cuando comenzó la apertura a la explotación petrolera. Se está afectando el futuro del país, se está prácticamente garantizando la destrucción de la sobrevivencia de los pueblos indígenas que viven en ese territorio.